Entró ella a Guerreros 2020, pero ya hay algunos canales que reaccionaron, pues están chillando porque se sienten traicionados, y uno hasta despotricó contra ella. Como si ella les hubiera prometido que entraría a Hexatlón cuarta temporada. Pero si ella nunca les dio su palabra que participaría en Hexatlón, entonces de que se quejan. Para que se imaginan cosas que no pasaron. Para empezar, su sitio es Televisa, pues se dio a conocer en Red To 4 Elementos. Y más traición hubiera sido, que se hubiera ido a la competencia Hexatlón de Televisión Azteca. Ya que los de Red To 4 Elementos, se la pasaban atacando a Hexatlón. Estuvo bien que haya entrado a Guerreros 2020. Sería mejor que no entre al Hexatlón. Ya que podrían estar algunos fans tóxicos apoyándola ciegamente, e inventando cosas. Como el que dijo que Maki tiembla. Ella no pudo contra Maki. Y los que la apoyan, ponen de pretexto que es nueva, que se tiene que adaptar, es su primer noche, su primer circuito, y que Maki tiene más tiempo. Pero aquí ya no se tienen que adaptar a nada, ni aclimatarse. Ya no es uno de los otros realities. Aquí están más cómodos, en el lugar que viven. Aquí están en un foro, en México, pueden comer normalmente. Así que esos pretextos, ya son totalmente inválidos. Ya tuvieron sus temporadas donde practicaron circuitos. Ya no es problema, si perdieron condición después, o que ya no haya entrenado. El único pretexto válido, sería que estaba muy nerviosa, o que se sintió intimidada. Hay que saber reconocer, saber perder, y aceptar que no es como creen. El Jefferson, desde el primer día que entró, ya se vio bien, y sí ganó en el circuito. En el programa del 21 de julio, parece que a ella la pondrán como a Estefanía Ahumada, que la estarán poniendo siempre como rival de Maki, como a Estefanía Ahumada, para provocar discusiones, y hate en el público. Nuevamente Maki volvió a derrotar a ella, en el circuito. Ella no pudo contra Maki. Pues la verdad es que ella se supone, que tiene mucha ventaja contra Maki, porque practica parkour. No que Maki temblaba. Y también en otro juego de empujar, Maki le dio su arrastriza. Se la llevó de corbata. Los fans de ella tienen la esperanza en que le pueda ganar, y que sea buena rival. Y así como no, pues con el tiempo y practica, algún día podría ganarle. Puede que Maki en algún momento, pase por una curva de rendimiento, no puede estar todo el tiempo gane y gane invicta. Cualquiera puede mejorar, y agarrar ritmo. Pero para los fans de ella, no se pongan tristes. Al menos pudo ganarle a Maki en las preguntas. Luego pudo ganarle a Dariana. Pasó algo increíble. Pues pasaron una discusión de las cobras. Pero ni se entendió que discutían. Pero lo que sí quedó claro, fue como la productora humilló a Mari Pili, al haber insinuado que no estaba lesionada de verdad, y que solo no quería hacer los juegos. Se notó muy prepotente. Pues le dijo que la que sí estaba lesionada de gravedad, era Reina, la anterior replazo de Guti. Que solo duró un programa, y al otro día se lesionó en el primer juego. Después de haber pasado esa cápsula, Mari Pili se molestó mucho, y decidió irse. Cuando estaba a punto de pasar la siguiente ronda de un juego de preguntas. Ya no pudo seguir el juego. Maki trató de convencerla para que se quedara. Pues tenía razón en que ponían en más desventaja de la que ya tienen. Ya que de por sí hay menos mujeres en el programa. Pero Mari Pili también tiene razón. Porque después el Carlos Aguilar le preguntó por qué se quería ir. Y Mari Pili respondió que la habían sacado del juego de fuerzas. Que ya había practicado que sí lo podía hacer, pero que a la mera hora ya no la pusieron. Y que solo la ponen en los juegos de preguntas. Además pasan cápsulas para dejarla en mal, y dar a pensar que su lesión es falsa. Cuando ella sí quiso echarle ganas, y estar en el programa, pero por su lesión no puede hacer algunos juegos. Pues la productora quién sabe qué quiere. Para que sigue con participantes lesionados. Pudo haber tomado la decisión de sacarlos antes. Mari Pili se fue, pues es muy posible que ya no esté dispuesta a aguantar más humillaciones de la productora. Donde hacen menos a las mujeres. Pues hay mucha desigualdad de género. Mejor Maki debería traerse a Doris del Moral al programa, con las cobras. Al final perdieron las cobras, y tuvieron que sentenciar a Brenda. Pues está bien porque ella quería salvar a Guti, y no está al 100% con el equipo. Maki ya no pudo sentenciar a Mari Pili, pues la productora la corrió definitivamente del programa. Y también está sentenciado Julio Ron. Saldrá el participante con menos votos. Independientemente del equipo que pierda o gane. Por lo que ya se puede saber que saldrá alguien del equipo cobras. Pues es el equipo menos apoyado. Aunque ya hayan puesto a que gente de Televisa diga que son cobras, se nota que se lo indicaron. Y también se nota como en el programa hacen alusión a este canal. Comenta que te parece. Dale me gusta al video. Y suscríbete.